En esta clase vamos a tratar lo que fue el retrato fotográfico en el siglo XIX de la mano de cuatro autores que representan bien todas las posibilidades de este género fotográfico. David Octavio Schill y Robert Adamson, Félix Nadal y Julia Margaret Cameron. Hay que decir que la fotografía nació oficialmente el 19 de agosto de 1839. Y esos primeros años de la fotografía son apasionantes porque tuvo un increíble desarrollo. Hubo una serie de fanáticos de la ciencia, la tecnología, del arte que se lanzaron a utilizar las cámaras para intentar plasmar, inmortalizar lo que se ponía delante de sus objetivos, de sus cámaras. Y sin duda alguna el retrato fotografiar a los seres humanos fue uno de los temas estrella y ha sido uno de los temas estrella a lo largo de estos casi dos siglos de existencia de la fotografía. La fotografía que nació ese 19 de agosto de 1839 con la presentación oficial en la Academia de Ciencias de Francia del proceso del daguerrotipo por parte de su inventor, de su creador, de Luis Daguerre. Bueno, hay que decir que fui Luis Daguerre, pero también por supuesto ha apoyado ese trabajo con la investigación realizada previamente por Nicefor, Niepse. También a la vez se estaban desarrollando otra serie de procesos fotográficos. Había diferentes personas que estaban investigando en diferentes lugares del mundo para desarrollar la fotografía, para inventar la fotografía. De alguna manera tocaba inventar la fotografía en esos años y el que se adelantó oficialmente fue el francés Luis Daguerre. Vamos a ir conociendo a estos autores, David Octavius Hill y Robert Adamson. Bueno, digamos que fueron de los primeros retratistas de la historia. Esta pareja de escoceses que David Octavius Hill se dedicó a la pintura, era pintor. Cuando nació oficialmente la fotografía ya tenía 37 años, ya tenía una carrera de pintor de cierto éxito. Y bueno, a partir de ahí se empezó a dedicar a la fotografía. Aquí tenemos una fotografía, un retratón. Tenemos a este David Octavius Hill, su pareja fotográfica Robert Adamson. Aquí le vemos, Robert Adamson que nació en 1821 y murió solo con 26 años. Una carrera muy breve, la de Robert Adamson. ¿Qué técnica fotográfica utilizaron? Utilizaron el galotipo. Ese proceso, digamos, en principio, ese proceso del daguerrotipo que fue con el que nació oficialmente la fotografía y que la desarrolló Luis Daguerre. A la vez, en aquella época, William Fox Talbot estaba desarrollando este otro proceso, el galotipo, que fue el que utilizó esta pareja de fotógrafos escoceses. La ventaja del galotipo era que era un proceso de negativo-positivo. A partir del negativo que proporcionaba la cámara fotográfica, se podían crear infinitos positivados de esa imagen. El daguerrotipo era un positivo, era una imagen única. Esa era la ventaja que tenía el galotipo. Luego, en verdad, que era un procedimiento que desarrollaba imágenes menos nítidas que el aguerrotipo. William Fox Talbot desarrolló este proceso, el inglés William Fox Talbot, y lo creó con una serie de patentes que hicieron difícil su desarrollo más allá de las fronteras británicas. No fue muy popular, no se popularizó el galotipo de manera internacional, pero en cambio en Escocia no había esas limitaciones de patentes, por lo tanto, David Octavius Hill y Robert Adamson lo pudieron utilizar libremente, aproximadamente. Sería una cámara así de este tipo la utilizada por estos fotógrafos escoceses. ¿Cuáles fueron las primeras influencias de los fotógrafos en aquella época? Fundamentalmente de la pintura. No había referencias fotográficas, la fotografía era muy joven. Había nacido solamente cuatro años antes de que empezaron a trabajar juntos David Octavius Hill y Robert Adamson. Por lo tanto, era muy breve su historia. Y casi todos los fotógrafos tuvieron referentes históricos. Por ejemplo, en el caso de estos fotógrafos escoceses, bueno, hubo influencias de estos temas. Thomas Heimborough, Thomas Lawrence, pintores británicos, bueno, contemporáneos o levemente contemporáneos, también de las pinturas de Rembrandt, sobre todo a la hora de iluminar a los retratados, de buscar la luz, también a la hora de las poses, también de los fotografiados. Bueno, pues ahí están estas influencias. Aquí vemos diferentes pinturas de Thomas Heimborough, también de Thomas Lawrence. Y seguramente cuando veamos ahora alguna de las fotografías de Adamson y Octavius Hill, nos recordarán a estas poses, a esta forma de iluminar, por parte, en este caso, de estos pintores, y cómo los fotógrafos lo llevaron a su terreno, lo llevaron a la fotografía. Aquí vemos un retrato pictórico de Thomas Lawrence. Bien, ¿y cuál fue la historia de estos David Octavius Hill y Robert Adamson? Comenzaron a trabajar juntos en 1843, y trabajaron juntos hasta 1848, 1848, no, 1948, 1848, solamente durante cinco años. David Octavius Hill era pintor y Robert Adamson era químico. También se quiso dedicar a la ingeniería, pero Robert Adamson tenía una frágil salud y vio en la fotografía un interesante método para ganarse la vida. Por lo tanto, bueno, pues prefirió la fotografía a otra serie de estudios que tenía previos. David Octavius Hill, como hemos dicho, era pintor. Robert Adamson era un poco el técnico, el que sabía la técnica de la fotografía. La había aprendido de su hermano John Adamson y también del físico David Brewster. David Brewster, que luego, en el desarrollo de la fotografía, bueno, pues fue muy interesante porque colaboró en el desarrollo de la fotografía escenopeica, de la fotografía en 3D. Bueno, pues Robert Adamson tuvo estos maestros. También he leído por ahí que fue ayudante de William Fox Talbot, aunque hay, bueno, pues hay diferentes versiones de esa historia. Pero hay que decir que Robert Adamson, en principio, era el fotógrafo. El que se fue a Edimburgo, desde su pueblo natal, desde su ciudad natal, desde St. Andrews, para crear un estudio fotográfico y dedicarse profesionalmente a la fotografía. David Octavius Hill era un poco el artista, era el pintor. Y surgió la necesidad de utilizar la fotografía porque en 1843 hubo una separación de la iglesia en Escocia y una parte de la iglesia, de los ministros de la iglesia, se separó de la otra parte. Y esa declaración de la iglesia libre de Escocia, ese día en el que se separó y hubo esa escisión en lo que sería esa iglesia, bueno, pues David Octavius Hill recibió el encargo de realizar una pintura de ese día, que recordara ese día y, bueno, pues esa reunión en la que se produjo la separación. tenía que retratar a más de 400 personas. Y David Brewster, el físico, le recomendó utilizar la fotografía. Que utilizaba la fotografía para fotografiar a todas las personas que tenía que retratar en su pintura y de esa forma, bueno, pues a partir de las fotografías, realizar esa gran pintura con esos más de 400 miembros, esas más de 400 personas que tenía que representar en la pintura. Y para, bueno, pues para realizar esa serie de fotografías, le recomendó David Brewster que hablará con Robert Adamson, que era fotógrafo. Bueno, pues a partir de ahí entraron en contacto David Octavius Hill y Robert Adamson. Comenzaron a fotografiar a, bueno, pues a todos esos participantes en lo que sería el cuadro que tenía que hacer de David Octavius Hill y parece ser que congeniaron bien y a partir de ahí comenzaron a trabajar juntos y crearon, bueno, lo que sería un estudio de fotografía en Edimburgo aprovechando el que ya tenía Robert Adamson en su casa. Comenzaron los dos a firmar las fotografías y comenzaron a trabajar juntos. Fijaos, aquí estamos viendo, bueno, pues alguna de esas fotografías que realizaron. Hay que decir que, como he comentado, trabajaban en la casa de Robert Adamson. Ahí tenían el estudio, en la casa conocida como The Rock House. Ahí comenzaron a trabajar y a realizar estas fotografías que vamos a ver en principio bueno, a partir de ese encargo que recibió David Octavius Hill y luego ya, bueno, no sólo fotografiando a las personas que tenían que aparecer en esa pintura sino fotografiando a personajes importantes de Edimburgo, de Escocia, políticos, artistas. También realizaron fotografías de paisaje, de monumentos, bueno, pues se dedicaron en cuerpo y alma a la fotografía. Hay que decir que en esa época la sensibilidad de los materiales, la sensibilidad de los materiales fotográficos que utilizaban del calotipo eran baja, esa sensibilidad, por lo tanto, bueno, pues necesitaban ingeniárselas para conseguir fotografías correctamente iluminadas y para conseguir también que los fotografiados aparecieran nítidos, que no aparecieran movidos en las fotografías. Por lo tanto, la mayoría de esas fotografías las realizaron, bueno, pues en lo que sería fuera del estudio, al aire libre, en el jardín de su estudio fotográfico. Ahí es donde realizaban la mayoría de las fotografías, la mayoría de los retratos. Por lo tanto, sólo podían trabajar cuando hacía buen tiempo, ¿vale? Cuando hacía buen tiempo, cuando hacía sol, ahí en ese jardín, preparaban el entrezo, preparaban el fondo. Como vamos a ver, pues, bueno, pues muchas de las fotografías da la sensación de, bueno, pues que han sido realizadas en un interior, en un estudio. Bueno, pues ellos lo preparaban todo para que, bueno, pues así fuera la impresión. Y luego, por supuesto, oye, pues en esos primeros años de la fotografía, donde no tenían, bueno, pues los recursos que luego hemos utilizado, llámese luces artificiales, llámese flash, bueno, pues intentaban reflejar la luz con espejos, con sábanas blancas. Era mucho el ingenio que utilizaban, que necesitaban para realizar esas fotografías. Hay que decir también que David Octavius Hill y Robert Adamson realizaron lo que se considera el primer reportaje fotográfico documental, un reportaje que realizaron en el pueblo pesquero de New Haven. Es un reportaje muy interesante, donde fotografiaron, bueno, pues a todas las personas que se dedicaban al mundo de la pesca, fotografías de grupo, retratos individuales, también fotografías de ambiente. Y fue, bueno, lo que se considera un poco, pues el primer reportaje fotográfico y que tiene un poco todos los ingredientes que muchas veces hemos visto en tantos y tantos reportajes fotográficos. Y hay que decir que, bueno, pues tristemente, esta colaboración entre David Octavius Hill y Robert Adamson, que fue muy prolija, ya que realizaron miles de fotografías durante los pocos años que colaboraron, ya que, bueno, pues por la frágil salud de Robert Adamson, la pareja tuvo que dejar de trabajar juntos. Y bueno, Robert Adamson, como hemos dicho, murió con solo 26 años. Su trabajo, el trabajo de David Octavius Hill y Robert Adamson, fue recuperado a finales del siglo XIX por la revista Camera Work, del mítico Alfred Stiglitz, que reprodujo en forma de fotograbados alguna de esas fotografías. Y gracias a eso, bueno, pues recuperamos, o se recuperó para el gran público, lo que sería el trabajo de esta pareja de fotógrafos. Vamos a ver alguna de estas imágenes que, bueno, que realizaron durante este breve periodo de colaboración. Hay que decir, como hemos dicho, que Robert Adamson era el más técnico de esta pareja y David Octavius Hill era más el artista, era el que colocaba a los retratados, el que creaba un poco el atrezo, el escenario, el que dirigía, el que les indicaba a qué lugar tenían que mirar. Bueno, pues cada uno tenía su función. También parece que David Octavius Hill era, bueno, pues una persona muy agradable, de trato, que sabía ganarse la confianza de los retratados para que, bueno, pues aparecieran relajados y conseguir el resultado que, bueno, que ambos querían. También, bueno, pues que en esos tiempos, como hemos dicho, la sensibilidad de los materiales que se utilizaban para fotografiar era muy baja, por lo tanto el tiempo de exposición era alto, era de varios segundos. Normalmente en casi todos los retratos vamos a ver cómo están apoyados en algún lugar, en la silla o en la mesa para, bueno, pues mantener, bueno, pues lo que sería la pose durante los segundos que duraba la exposición. Parece que ellos no utilizaban elementos, bueno, que eran habituales en los estudios fotográficos para sujetar el cuello, para sujetar la cadera. Parece que ellos no los utilizaban, pero sí intentaban, claro, que en las fotografías siempre aparecieran apoyados en algún elemento que les permitiera mantenerse firmes y estables durante, bueno, pues toda la exposición de la imagen. Aquí vemos, ¿no? Algunas de estas fotografías, fijaos, ¿no? Bueno, hay que decir que evidentemente tienen casi dos siglos de historia, por lo tanto, aquí estamos viendo, bueno, pues lo que nos ha llegado, seguramente, pues alguno de los narrativos se ha deteriorado, los positivos, bueno, pues muchas veces hay, bueno, pues positivos más oscuros, más claros, un poco lo que he ido encontrando, recopilando un poquito por internet, ¿no? En las fotografías, bueno, que eran dedicadas a ese cuadro, a esa pintura que tenía el recente de Dr. Matthew Hill, bueno, pues él les indicaba que colocaran una pose, utilizaba, bueno, realizaba varias imágenes para que luego, bueno, pues esas poses le sirvieran para encajarlas en la pintura, ¿vale? Para que las encajara en la pintura. Vemos aquí como tienen apoyado el brazo, ¿no? En lo que parece ser como una especie de cojín y también la mano izquierda la tiene apoyada en lo que da la sensación de ser un paraguas. Fijaos, ¿no? Pero la iluminación, como hemos dicho, bueno, pues ellos utilizaban iluminación del sol al aire libre, era donde fotografiaban, hay veces que, bueno, pues es una luz mucho más dura, hay otras veces que es una luz más suave, depende, seguramente, pues en qué momento del día harían las fotografías y intentaban rellenar las sombras con espejos, con sábanas, la verdad es que es una pena que no tengamos ninguna imagen de lo que podría ser el making of de estas imágenes porque sería bastante curioso verlo hoy en día. Esta es la hija de David Octavius Hill, Charlotte Hill, que murió joven, siendo adolescente, murió y, bueno, pues dejó bastante tocado a David Octavius Hill, ¿no? Vemos esta imagen súper entrañable, ¿no?, de David Octavius Hill, bueno, pues tocando, ¿no?, el pelo de su hija, súper entrañable esta fotografía. Aquí vemos, bueno, pues alguna de esas imágenes, vemos como una luz, ¿no?, que se le ha relacionado con lo que podría ser, pues una forma de iluminar estilo Rembrandt, vemos, bueno, como son imágenes con bastante contraste, vemos como en este caso, bueno, pues la cara, ¿no?, está iluminada, incluso casi, podríamos decir, un poquito sub-expuesta y luego, bueno, pues todo lo que hay alrededor está, bueno, la cara sub-expuesta y el resto, bueno, pues un poquito sub-expuesta. Fijábamos, ¿no?, esposes, en ese caso así como un poquito, un poco lánguida, como vemos esa mano, ¿no?, que se, bueno, esa cabeza que se apoya en la mano, ese libro entreabierto y me imagino a David Octavius Hill, ¿no?, indicándole cómo colocar, cómo colocar el brazo, cómo colocar, bueno, lo que sería la mano, el libro, y en este caso, pues vemos como es una iluminación bastante diferente, ¿no?, es una iluminación bastante lateral, donde vemos, oye, pues un lado de la cara iluminado correctamente, otro lado que queda oscuro, pero a pesar de ello sí que se ve un poco, bueno, pues ese brillo en el ojo y una, bueno, pues una mirada muy sugerente, ¿no?, un poquito lánguida, un poco, bueno, pues pensando a lo mejor, no, este seguramente era uno de los reverendos que participó en esta división de la iglesia de Escocia, pensando a lo mejor en el futuro que les esperaba. Aquí igual, ¿no?, fijaos, ¿no?, una iluminación, la verdad es que súper conseguida, súper dirigida, muy sorprendente que en aquellos momentos no fueran capaces de dirigir la luz y conseguir estos rostros correctamente iluminados y, bueno, me encanta la pose, ¿no?, está apoyada, los ojos que se posan mirando al suelo, no se ve mucho del exterior, ¿no?, no se ve mucho del atrezo, ¿no?, casi todas las fotografías se intuyen, más que se ve claramente lo que podría ser ese atrezo utilizado. Y aquí igual, ¿no?, bueno, pues este parece ser comerciante, como está, bueno, pues muy serio, ¿no?, como se le ve como muy serio, con lo que parece un libro también sujetando lo que podría ser, lo que podría ser un libro increíble, ¿no?, la verdad es que son súper actuales, realmente los retratos, si no fuera por esa apariencia, ¿no?, por ese, bueno, pues ese color que tienen las imágenes, ¿no?, que dan, evidentemente, pues una, bueno, pues una apariencia antigua, evidentemente cuando vemos estas fotografías, lo que es la pose, lo que es incluso la iluminación, pues son muy contemporáneas, ¿vale?, son muy contemporáneas. Entonces, precisamente es algo de lo que se alabó a estos fotógrafos, que, bueno, que eran de alguna manera sencillos, que no eran pomposos, que, bueno, eran fotógrafos que intentaban documentar un poco la realidad, documentar a los fotografiados, que no tenían esas tentaciones artísticas que luego surgieron. Eran años donde la fotografía no era vista, desde luego, como un arte, era vista como una ciencia, como un medio de reproducir la realidad. Y ellos estaban metidos en esa idea, no estaban impuidos por sensaciones artísticas, no. Ellos buscaban plasmar la realidad, plasmar lo que podrían ser, bueno, pues la realidad de esos retratados, y eran, bueno, pues grandes, excelentes profesionales. Igualmente, pues, bueno, vemos a este Francis Brandt, que parece que era artista, y vemos también, ¿no?, pues una pose interesante, la mano derecha, la mano izquierda, posada un poco sobre un lateral de su cabeza, sobre el cuello, girando, ¿no? Casi todos están, no miran directamente a cámara, por lo menos, los retratos que me he ido encontrando, ¿no? Miran, bueno, pues a izquierda, derecha, hacia arriba, hacia abajo, pero abundan más esos retratos que los que miran directamente a cámara. También interesante este retrato de, bueno, pues una mujer, y no sabemos quién era, que, bueno, que también fue retratada por esta pareja de fotógrafos escocés. Pues aquí sí que mira, bueno, mira a cámara, como vemos, es un luz, oye, pues bastante, bastante genital, bastante dura, donde los ojos están muy en sombra, ¿no? En este caso, bueno, pues este director de la Universidad de San Andrews, este es Robert Adway. Bueno, ratos, bueno, pues aquí vemos también, con un reloj, oye, pues a veces colocaban, ¿no?, esta serie de elementos en las fotografías que tal vez tuvieran su significación simbólica, pues ahí vemos ese reloj posado sobre una mesa. Y aquí igualmente, pues otro retrato. Igual, subjetando ahí ese libro imponente, con una mano, la otra apoyada. Y aquí, bueno, John Duncan, en este caso leyendo. Bien, me gusta la pose. O sea, ahí sí que vemos como alguno de los dedos parece como si se hubiera movido durante el tiempo de exposición, ¿no? Hay dos dedos que están, que no se ven nicios, que están un poquito movidos. Y aquí igual, ¿no? Este mismo personaje, John Duncan, igualmente fotografiado, ¿no? La verdad es que fue increíble el trabajo y el número de fotografías que consiguieron durante esos pocos años en los que trabajaron juntos. La verdad es que se dedicaron en cuerpo y alma, como hemos dicho anteriormente, y no solo en los retratos, sino que elaboraron también fotografías de paisaje. Porque es, desde luego, un trabajo descomunal el que hicieron estos fotógrafos. Esta es la pintura. De aquí surgió, aquí nació la colaboración de David Octavius Hill y de Robert Adams. O sea, una pintura que terminó 20 años después de que le fuera encargada. Y que, hay que decir, tiene menos valor que todo el trabajo fotográfico que hizo. Yo creo que David Octavius Hill se debió enamorar de la fotografía y dejó la pintura en un segundo lado. Hasta que, eso sí, pues Robert Adams murió. Y entonces, bueno, intentó continuar con la fotografía, pero ya sin tanta dedicación, sin tanta devoción. Y volvió a la pintura y terminó este cuadro, que fue el origen de esa colaboración por la necesidad de repintar todos esos rostros y de necesitar la fotografía para, bueno, pues inmortalizar los rasgos de esas personas y poderlas luego pintar, ¿no? Y vemos cómo, oye, pues, están colocados todos esos rostros, todos esos personajes en esa reunión que supuso la separación de la iglesia de Escocia. Aquí, igualmente, vemos algunos de esos retratos geniales, ¿no? Esta mujer mayor, por aquí también, así un poquito sonriendo, mirando, bueno, pues hacia un lateral de lo que era la imagen. Y este me encanta. Este también me encanta porque, bueno, pues vemos lo que es el atuendo, ¿no? De esa mujer. Y es, bueno, pues un retrato diferente también, ¿no? Oye, pues lo que son las apariencias externas a la vestimenta de alguien, pues también nos dice mucho, por supuesto, de esa época, nos dice mucho de ese personaje. Y curioso también esta forma de retratar para dejar constancia de lo que podría ser, bueno, pues la forma de vestir de esta mujer, esta Lady Mary Hamilton. John Gibson, un escultor, ¿no? Un poderoso de perfil, ¿no? El perfil es muy utilizado, ha sido muy utilizado en la pintura y muy utilizado en la fotografía. Muchos retratos de perfil hemos visto, ¿no? Es un retrato, bueno, podríamos llamar más original, a lo mejor, ¿no? En algunos casos, ¿no? Ver un poco la eficiencia de la persona. Y es interesante también, pues, lo que se consigue con este tipo de retratos, ¿no? Este escultor, Dr. Russell, por aquí mirando al suelo. Y fijaos, ¿no? Esto me parece increíble también lo que consiguieron porque no solo hicieron retratos individuales, sino que también hicieron retratos de grupo, representando escenas, en algunos casos, para luego llevarlas a esa pintura que tenía que hacer David Octavius Gil. Y aquí, en este caso, bueno, pues vemos cómo consiguieron esta fotografía escenificada, pero que podría parecer, pues, la fotografía, bueno, pues una fotografía de reportaje, una fotografía de fotoperiodismo que luego se realizó y que se utilizó en décadas posteriores, ¿no? Pero, la verdad es que es curiosa esta imagen y cómo escenificaron una escena para representar, oye, pues, un momento de lo que podría ser ese, bueno, pues ese hecho histórico, ¿no? Relacional a la iglesia de Escocia. Seguramente, pues, aquí David Octavius Gil fue el que, como siempre, el que se dedicó a colocar e intentar que la imagen fuera lo más natural posible, ¿no? Y cómo, oye, cómo colocó a las diferentes personas que participan en la imagen, uno se está leyendo, otro parece que está mirando hacia la lejanía, otro parece que les está hablando, ¿no? Otro parece que están, que están sentados. Y aquí vemos el negativo. Hemos dicho que ellos utilizaron la técnica del calotipo, la técnica del calotipo, y en esa técnica, bueno, pues fue la primera técnica fotográfica en la que primero teníamos el negativo, y del negativo se podían hacer infinitos, positivados. Aquí, igualmente, otra imagen. Están maravillosas. Desde luego que me encantan estas fotografías. Aquí vemos a esta señorita, Mary McCandless. También, ¿no? Aquí sí vemos que se nota que es, bueno, pues un jarrín, ¿no? Vemos ahí las flores, las plantas en el fondo. Y una mirada, ¿no? También bastante curiosa la mirada de esta chica. Aquí vemos otra imagen. Igualmente. Se realizaron miles, miles de fotografías, miles de retratos. Qué maravilloso, qué maravilloso legado. Desde luego, no lo dejaste. También me encanta esta fotografía, ¿no? También bastante curiosa, ¿no? A nivel de composición, a nivel de iluminación, incluso maravillosa esa luz, ¿eh? Fijaos, ¿no? Esa luz, cómo crea ese triángulo aquí, ese triángulo dorado, ese triángulo de luz. Bueno, pues esa mejilla de esta chica, maravillosa. La pose, ¿no? Así, hacia el suelo, mirando hacia el suelo. La otra chica sujetando la jaula. Esta fotografía, la verdad, es que me encanta, es súper curiosa. Me encanta la composición, la iluminación, súper original. Y, bueno, bastante diferente a lo que es el resto de trabajo de esta pareja. Bien, y aquí nos vamos, precisamente, a ese reportaje, a ese primer reportaje fotográfico de la historia. El primer reportaje fotográfico documental de, bueno, David Octavius Hill y Robert Adamson en el pueblo de New Haven. Fijaos, ¿no? Lo que puede ser ese, bueno, pescador, tal vez, con esos niños que están ahí, bueno, pues, asomándose a la fotografía. Fotografía, con curiosidad, pero también, parece que con cierto temor, incluso. Era un invento, bueno, pues, reciente la fotografía, mágico también, y que, en algunos casos, también había cierta leyenda negra. Un poquito de roba almas por parte de los fotógrafos, ¿no? Debía ser bastante curiosa la sensación. Nosotros hemos nacido con la fotografía, pero ellos, bueno, pues, de repente, ¿no? Surgió la fotografía, ese invento nuevo que era capaz de reproducir a las personas, reproducir los paisajes, y la impresión que debía provocar debía ser bastante potente, bastante curiosa en, bueno, pues, las personas que se asomaban a estas primeras fotografías. Aquí vemos, igual, pues, fotografías de este reportaje fotográfico realizado en New Haven. Bien, bueno, pues, es maravilloso, bueno, pues, antropológicamente también, ¿no? Oye, pues, vemos la forma de vestir, vemos también los aparejos, los utensilios que utilizaban para pescar. Y aquí también, este retrato que, bueno, que me recuerda también a un retrato bastante conocido de ese gran fotógrafo alemán de August Sander, ¿no? Pues, casi 40, 50 años después, 60 años después que trabajó August Sander, pero también me recuerda a alguna de estas fotografías. Vemos a estos, bueno, pues, posiblemente pescadores por ahí posando para esta imagen. Algunos incluso, oye, pues, con una cierta sonrisa, otros un poquito más serios en la imagen. Y, bueno, pues, bien, excelentemente colocados para esta fotografía. Bien, otra imagen, cómo mira la lejanía. Esta pareja de mujeres también. Bueno, o esta mujer, menos lo podrían ser, claro, por ahí la puerta de su casa, posando para ellos. Y este grupo, caos, ¿no? Pues, este grupo, pues, delante de esta cabaña, posando para la imagen, esta fotografía del grupo, donde unos aparecen un poquito más nítidos, otros un poquito más desenfocados. Pero vemos también, oye, pues, esta fotografía curiosa de grupo de David Octavius Gil y Robert Adamson. Por lo menos, para mí lo son los primeros grandes retratistas de la historia y cómo cuidaban la pose, cómo cuidaban la iluminación. Me encanta el trabajo y es maravilloso el legado que nos han dejado en estos pocos años, los que estuvieron trabajando juntos. Y, por lo menos, apasionante la labor que realizaron. Y nos vamos a ir ahora a Félix Nadal. Nos vamos al gran Félix Nadal, que seguramente sea más popular para todos que estos David Octavius Gil y Robert Adamson. Pero seguro vamos a descubrir interesantes facetas de este enorme autor que figura, pues, con auténticas letras de oro en la historia de la fotografía, en la historia del arte, en la historia de Francia, en la historia de la cultura, Félix Nadal. Fijaos, Félix Nadal, que nació en 1820 en París, Francia, y tuvo, bueno, pues, una vida bastante larga. Vivió 90 años, vivió casi 90 años, murió en París. Nació en París, pero durante los primeros años de su vida vivió en Lyon. En Lyon fue donde estudió, estudió medicina. Estudió medicina, aunque no se dedicó nunca a la medicina. Su padre era librero, su padre era impresor, y, bueno, pues, debido a la muerte de su padre, se tuvo, bueno, tuvo que dejar los estudios, tuvo que empezar a trabajar, y empezó a trabajar como periodista, como caricaturista. Hay que decir que se llamaba, no se llamaba Félix Nadal, se llamaba Gaspar Félix Turnachón. Y comenzó a firmar como nadar. Nadar, que viene, bueno, pues, de las palabras francesas de tour a dar, tirar con dardo. Y a partir de ahí, bueno, pues, se le conoció como Félix Nadal. Estudió medicina, pero, como hemos dicho, lo dejó para trabajar, el negocio paterno había quebrado, también el padre murió joven, y, bueno, pues, necesitó trabajar y tuvo que dejar los estudios. Parece que, bueno, pues, un familiar suyo, este Paul Gavarni, fue el que le introdujo en el mundo de la prensa, le enseñó dibujo, pintura, y, bueno, pues, se marchó a París desde Lyon, también París empezó a tratar con lo que serían los círculos bohemios, artísticos. Conoció a Charles Baudelaire y empezó, bueno, pues, a tratarse con todo lo que era el círculo de lectores, poetas, escultores, pintores, los círculos bohemios y artísticos de París de la época. Parece que se hizo famoso con sus caricaturas, aunque, bueno, pues, parece que no le fue muy bien a nivel económico porque llegó a acabar en la cárcel por deudas, pero sí que se hizo, bueno, pues, un buen círculo de amigos y se hizo bastante popular. Félix Nadal, que le vemos aquí a la izquierda, ese autorretrato muchas veces, o, bueno, pues, le retrató lo que es su hijo, que también se dedicó a la fotografía. Paul Nadal y tenemos numerosas imágenes de Félix Nadal. Aquí le vemos también, pues, ya más mayor que en la anterior imagen a Félix Nadal, que era, bueno, pues, todo un personaje, era un auténtico personaje. Él decía que tenía como 5.000 amigos. Parece que era, pues, muy hablador, muy cordial, llamaba la atención. Llamaba la atención por su estatura, por su pelo pelirrojo, también por lo locuaz que era. Y era un personaje, bueno, pues, muy curioso de la época. Nadal, que se dedicó también, bueno, de manera tardía a la fotografía, como en muchos de esos, o de los casos que vamos a ver, o de los casos que hay en la historia de la fotografía, él se dedicó de manera tardía a la fotografía, ya con más de 30 años se dedicó profesionalmente. Y lo hizo también un poco, pues, por un motivo similar al de David Octavius Field. Él estaba, bueno, creando una serie de láminas litográficas en los que, bueno, pues, iba a utilizar su talento, digamos, como dibujante, ¿no?, su talento de dibujo. Y esta serie de láminas, bueno, pues, iban a reunir como a 1.000 celebridades del mundo del teatro, los actores, los dramaturgos, pintores, escultores, músicos... Y luego los iba a vender para ganar dinero. Porque tampoco lo conocía, bueno, o esta obra que pensaba desarrollar era conocida como el Panteón. Nada, ¿no? Tenía que realizar, bueno, pues, esos cientos de retratos. Parece que sólo pudo realizar el primero relacionado con los escritores y no tuvo el beneficio económico que él pretendía. Pero para realizar esta, bueno, pues, esta serie de dibujos, de caricaturas, de estos, bueno, pues, cientos de celebridades, pues, parece que le recomendaron también la fotografía. Le recomendaron que, bueno, pues, realizara fotografías de estos artistas y luego, pues, de esas fotografías les realizará los dibujos a partir de esas fotografías. Parece que el escritor Jim Chávez fue el que le aconsejó comprarse una cámara fotográfica y realizar esas fotografías para luego llevarlas a la pintura. Y como hemos dicho, bueno, pues, ya tenía más de 30 años, ya tenía hijos de su mujer, ya tenía varios hijos, por lo tanto, bueno, pues, fue una relación tardía con la fotografía. Esta es, esta es la primera lámina que consiguió realizar, la única que consiguió realizar y la que fue el motivo de que se acercara a la fotografía de este Panteón Nadar. ¿Qué técnica fotográfica ha utilizado Félix Nadar? El colodión húmedo, sí, el colodión húmedo. El colodión húmedo reunía la nitidez del daerotipo y la ventaja del calotipo en relación a que era un proceso donde el resultado era un negativo. Por lo tanto, bueno, pues, genial el negativo, fenomenal para realizar, bueno, pues, igualmente todos los positivados en papel que se quisiera. Bueno, parece que fue con 33 años cuando realizó la primera fotografía Félix Nadar, cuando tenía ya 33 años. Y esta cámara es una de las cámaras que utilizó Félix Nadar. Seguramente utilizaría muchas a lo largo de su vida, pero esta fue una de las que utilizó. Por lo tanto, nos podemos hacer una idea del tipo de cámaras fotográficas que utilizó el fotógrafo francés Félix Nadar. ¿En quién se inspiró Félix Nadar? Pues algo parecido a David Octavius Hill, a Robert Adams, también se inspiró en la pintura, ¿no? Estamos hablando de 1853, 1854, cuando empezó Félix Nadar. Pues igualmente, la fotografía solo llevaba en el mundo como 13-14 años. La inspiración, los modelos a seguir, pues eran normalmente pictóricos. Y, un poco por el tipo de retrato fotográfico que realizó Félix Nadar, podríamos encontrar referencias como Tiziano, Rembrandt, en estas imágenes que estamos viendo, estas pinturas de Tiziano, de Rembrandt, por la iluminación, por la sencillez, por, bueno, pues, la falta de ornamento. En los días de Félix Nadar podemos buscar esas referencias en, bueno, retratoístas de la pintura, digamos, clásica. Fijaos, ¿no? Félix Nadar rompió moldes. Es parte de la historia de la fotografía, como todos los que estamos viendo en esta clase, ¿no? Primer fotógrafo de celebridades, primer fotógrafo aéreo, primer fotógrafo que utilizó la luz artificial, parece ser, ¿no? Y también interesante que en 1900 publicó un libro titulado Cuando yo era fotógrafo, que recoge parte de sus evidencias con la fotografía. Podríamos decir que fue la Annie Leibovitz, del París de los años 50, años 60, el primer fotógrafo de celebridades. Y aquí vemos también, pues, una fotografía donde aparece Félix Nadar. Tuvo tres estudios a lo largo de su vida. El primero estuvo en este número 103 de las 9 de San Lazar, junto a su hermano Adrián. Adrián fue el que, en principio, se dedicó primero a la fotografía de su hermano Adrián. Y luego ya se le unió Félix Nadar, que tenía más talento, tenía más talento artístico. Y luego incluso tuvieron una pugna por el nombre artístico de Nadar, porque Adrián lo estaba utilizando. Félix no quería que lo utilizara. Y tuvieron una pugna, bueno, judicial, que acabó ganando Félix Nadar. Era el que tenía, digamos, que, bueno, un derecho a utilizar el nombre de Nadar. Fijaos, en esta imagen que estamos viendo, es una imagen de lo que sería la fachada de su segundo estudio. Su segundo estudio que estaba en el boulevard de los Capuchins, que en ese mismo edificio también estuvo el estudio de otro grande de la fotografía, Gustave Legré. Pues en este estudio, fijaos, ¿no? Estudio donde vemos ahí ese Nadar, en la fachada, un estudio lujoso, como, bueno, los estudios normalmente en aquella época también, pues, para conseguir captar toda la luz, normalmente, pues, tenían, bueno, pues, cristaleras, ¿no? Los estudios estaban en la parte de arriba de los edificios, normalmente, bueno, pues, estudios acristalados para que entrara la luz. Y luego, bueno, pues, ya dentro del estudio, pues, la controlaban con cortinas, con toldos, con, bueno, pues, elementos que reflejaran la luz, espejos, sábanas, bueno, pues, luego ya eran unos maestros de utilizar la luz, pero necesitaban que entrara la luz del sol por, bueno, pues, esas grandes cristaleras. En este estudio, fijaos, ¿no? 50 ayudantes llegaron a trabajar para Félix Nadar. Incluso muchas de las fotografías que estaban firmadas por Félix Nadar seguramente no fueron realizadas físicamente por él, sino que fueron realizadas por alguno de sus ayudantes. En esos momentos en el que fue el boom de los estudios fotográficos, ¿no? En la ciudad de París llegó a haber 200 estudios de fotografía increíbles, ¿no? 200 estudios de fotografía. Fijaos, ¿no? Cómo estamos ahora y cómo estaban en aquella época. Eran estudios súper lujosos, con decenas de trabajadores, con salas de exposiciones. Claro, todo el mundo quería tener un recuerdo, un retrato fotográfico, un poco para la posteridad. También, como dato curioso, en 1874, ahí se desarrolló la primera exposición de los pintores impresionistas. Félix Nadar tuvo contacto con muchos de ellos, fotografió a muchos de los pintores impresionistas, y en lo que fue su estudio, se desarrolló la primera exposición impresionista. Por lo tanto, bueno, pues también hay que decir que Félix Nadar estuvo apoyando, pues, esa revolución en el mundo de la arte, de la pintura, que significó el impresionismo. Aquí también hay diferentes versiones. También he leído que, que cuando se realizó la exposición, ya Félix Nadar no trabajaba en esos estudios, en ese edificio, por lo tanto, a lo mejor no era una relación tan directa con esa primera exposición. Hay como diferentes versiones. Hay algunos que, bueno, que han escrito que sí, que de alguna manera fue uno de los impulsores, porque se realizó en su estudio de fotografía, y otros que comentan que ya no trabajaba ahí, ya estaba en un momento un poquito más complicado a nivel económico, por lo tanto, había tenido que dejar gran parte del edificio, o se había tenido que ir. Bueno, hay como diferentes versiones en cuanto a esa, bueno, pues, anécdota hecho relacionado con su vida, con la vida de Félix Nadar. Y vamos a ver algunos de los retratos fotográficos de Félix Nadar. ¿Qué podemos decir de estos retratos fotográficos? Que son hipercontemporáneos también. Precisamente, seguramente, los retratos más sencillos, el compositivo, denominación, de atrezo, son los que han perdurado más en el tiempo. Y ahí Félix Nadar, pues, era un auténtico genio. Él huyó de los escenarios excesivamente decorados, del atrezo, que normalmente se utilizaba en la mayoría de los retratos. Casi todos imitaban a los pintores, pues, bueno, un poquito más barrocos, o más ostentosos de la época, y buscaban, bueno, pues, escenarios, bueno, muy pomposos, habitualmente. El cliente quería escenarios pomposos, escenarios abigarrados para fotografiarse. Pero Félix Nadar buscó la sencilla. Fondo liso. Y, bueno, pues, jugar con la iluminación, ¿no? De manera maestra, de manera muy precisa. Por eso, precisamente, como he dicho, son tan contemporáneos los retratos de Félix Nadar. Aquí vemos alguno de ellos. Bueno, pues, el compositor, lo sigue, ¿no? Fondo liso, fondo liso, iluminación, cuidar la luz. Aquí vemos una iluminación un poquito, pues, más desde arriba hacia abajo, una iluminación, bueno, bastante suave, bastante dirigida. Y lo genial de los retratos de Félix Nadar es que transmiten, transmiten sensaciones, transmiten emociones, transmiten un poco la personalidad del retratado. Nos llega esa mirada, nos llega ese gesto, podemos profundizar en ellos, ¿no? Esto siempre hay cierto debate, ¿no? La capacidad que tiene la fotografía de captar el yo interior del retratado, ¿no? Hasta qué punto es capaz la fotografía de captar ese yo interior. O al final, de alguna manera, siempre que estamos delante de una cámara fotográfica, nos ponemos la máscara, nos ponemos la máscara para intentar que los demás nos vean como queremos nosotros que nos vean. Bueno, siempre hay esas diferentes opiniones de la capacidad o no que tiene la fotografía, un debate bastante contemporáneo, pero si alguno lo ha logrado, si algún fotógrafo ha conseguido captar la esencia, la personalidad de un retratado, pues tal vez ha sido Félix Nadar. La ventaja que él tenía es que en la mayoría de los casos, en la mayoría de los retratos que vamos a ver, bueno, pues eran amigos suyos, eran amigos suyos, formaban parte de su círculo de amistades, de las amistades que tenía Félix Nadar. Fijaos, ¿no? Qué poderoso este retrato con esta luz tan genialmente dirigida, ¿no? Que parece que está un poquito rellenada por debajo, ¿no? Vemos el reflejo, como un doble reflejo en los ojos de esta mujer, ¿no? Una luz que llega desde la parte superior de la cámara, pero parece también que está con un cierto relleno en la parte de abajo. Vemos ahí un cierto reflejo y fijaos, ¿no? Qué bien, qué magistral forma de iluminar, cómo queda también iluminada esta parte izquierda del rostro con una luz lateral. maravilloso, El monumento que refleja esta fotografía. Millet, el pintor, ya pasó a Millet. Poderoso, ¿no? Abrumador, con esa mirada, personalidad. Genial, ¿no? Qué fuerza, qué fuerza tan increíble nos transmite este retrato. Fijaos, ¿no? Colocado así un poquito de medio lado con esa luz lateral, ¿no? Como veis, en algunos casos luz lateral por el lado izquierdo, lado derecho, no era esclavo de colocar la luz en un lado, sino que, bueno, pues iba jugando según el retratado, según lo que quería representar del retratado. Luego, bueno, pues utilizaba una iluminación derecha, izquierda, por supuesto, eso sí, teniendo en cuenta las limitaciones, ¿no? En aquellos momentos se comenzó a utilizar luz artificial en los estudios, pero, bueno, pues todavía pues de manera muy naciente, ¿no? Normalmente era luz, bueno, luz del sol que entraba de la calle y luego ya, oye, pues la maestría a la hora de dirigir, de tapar, de utilizar las cortinas, los toldos, los reflejos para conseguir una iluminación, bueno, lo más correcta posible. Fijaos, ¿no? Eugín Pelletán también, ¿no? Marjilloso de gesto, no está mirando completamente a la cámara, directamente a la cámara, pero qué manera maravillosa, ¿no? Qué facciones tan duras, tan fuertes, ¿no? Esa barba, ese que ton, esa nariz, esa iluminación también igualmente, ¿no? Pues que llega desde arriba a la izquierda, pero también, bueno, pues parece que está con un cierto relleno a la derecha para que no quede completamente oscuro y fijaos, fondo liso, fondo liso, fondo liso, maravilloso, nos hace centrarnos más en el retratado, en su gesto, en su porte, en su mirada, es siempre, 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 los ojos correctamente iluminados, intentando que, bueno, que tengan cierto brillo, ¿vale? Que tengan cierto brillo. Y litre, bueno, pues aquí vemos, ¿no? Un retrato un poquito así como más austero, más a gusto, no vemos ese brillo en los ojos que hemos visto en los otros retratos, ¿no? Este me gusta menos un poco en ese aspecto, en ese sentido, fijaos, El Yen de la Croix, un pintor francés del siglo XIX, también súper solemne, Con esa, con esa mano así, ¿no? Pues, muy pictórica, ¿no? Esa pose, yo creo, fijaos, esa más admirada, ¿no? Esa altivez, tal vez, ¿no? De su mirada, ¿no? Se notaba, ¿no? Que era un hombre poderoso, admirado, en la época, uno de los grandes pintores franceses de aquellos años, ¿no? Y con una enorme solemnidad posando. Fijaos, algunas frases de Félix Nadal. Digo que, bueno, pues, escribió bastante Félix Nadal, habló sobre fotografía, escribió sobre fotografía, hizo caricaturas relacionadas con la fotografía, y algunas frases interesantes de Félix Nadal. En la teoría fotográfica se aprende en una hora, las primeras nociones de práctica en un día. Lo que no se aprende es la inteligencia moral de lo que se va a fotografiar. De lo que se va a fotografiar. Bueno, bien, interesante. De alguna manera, él, bueno, lo comentaba, que, bueno, cualquier, entre comillas, algo así, idiota, podría fotografiar, pero, no cualquiera podía conseguir una fotografía interesante. Tenía, necesitaba esa inteligencia moral para conseguir una fotografía potente, un retrato potente. Fotografiar es pintar con luz. ¿Pintar con luz? Bueno, pues sí, pues es lo que lo que hacía él, y el primero, parece que dijo esta frase, que luego es muy muy utilizada, muy recurrente, esto de fotografiar es pintar con luz, pues parece que Félix Nadar fue el primero que la utilizó, y él, desde luego, era, bueno, pues para él la luz era súper importante, y sabía utilizar la luz, sabía dirigir la luz. El retrato que mejor me sale es el de las personas que mejor conozco. Es decir, él conocía a todas estas personas que estamos viendo, a todas estas, estos intelectuales, personalidades de la época, celebridades, las conocía, las conocía, intentaba captar un poquito su esencia, por lo menos era un poquito lo que pretendía. No hay nada como la fotografía artística, en fotografía como en todas las cosas hay gente que puede ver y otros que ni siquiera pueden mirar. Sí, es fácil la técnica, a lo mejor, ¿no? Es fácil ver, pero, bueno, pues no todos pueden mirar, no todos tienen esa inteligencia moral que decía Félix Nadar. Charles Baudelaire, uno de sus grandes amigos, Charles Baudelaire, que precisamente Baudelaire fue uno de los grandes críticos de la fotografía, uno de los grandes críticos de la fotografía en relación a, a si podía ser considerada un arte, la fotografía, bueno, pues Félix Nadar fotografió varias veces a Baudelaire y, fijaos, ¿no? Cómo mira directamente a cámara que mirada, es lo que más me apasiona de los retratos de Félix Nadar, la fuerza, la mirada, cómo sabe captar, ¿no? Un poco ese, bueno, pues ese yo, a lo mejor, del retratado, sus retratos transmite, transmiten, ya puede ser más correctamente o menos correctamente como fuera esa persona, pero transmiten, transmiten a lo interior, ¿no? del retratado. El autor de las pruebas del mal, aquí vemos también otra fotografía de Nadar, el Charles Baudelaire, Eugene Lavin, bueno, pues otro personaje de la época, vemos también, ¿no? como antes veíamos en David Octavius Hill y Robert Adamson, estos retratos de perfil, bueno, pues también Félix Nadar, fotografió de perfil como en este, como en este caso, Gustavo Dorene, Gustavo Dorene, un retrato también, está mirando hacia la derecha, no tan de perfil como en el anterior caso, pero también un poquito hacia la derecha, ¿no? interesante también cuando retratemos, jugar, ¿no? jugar con el retrato, bueno, pues mirando de frente, mirando hacia un lateral, un poquito más girado, menos girado, seguramente es lo que hacía Félix Nadar en aquellos, bueno, en aquellos tiempos, ¿no? pues realizar diferentes fotografías con diferentes poses, diferentes gestos, diferentes miradas y luego ya se quedaría un poco con la que mejor funcionara o más le transmitiera, Alejandro Dumas, el célebre escritor, ¿no? el conde de Monte Cristo, los tres mosqueteros, Alejandro Dumas, ¿no? con, bueno, con una mirada simpática, ¿no? curiosa, esta mirada, esta pose, bueno, con bastante vida, parece un hombre como bastante jovial, con bastante fuerza, bastante dinamismo, o por lo menos es la sensación que transmite Alejandro Dumas, Héctor Berlioz, el compositor, la simfonía fantástica, por ahí, Héctor Berlioz, también, un punto más solemne, de pie, en este retrato, Gilles Michelet, bueno, pues aquí también le vemos, fijaos, ¿no? la luz, los ojos, luz un poquito lateral, bueno, pues seguramente utilizando algún relleno para que no fuera tan contrastada la iluminación del rostro, maravilloso, Jem Jopne, bueno, pues un personaje curioso, pero una especie como de religioso, profeta, alguien curioso de la época, y fijaos, ¿no? esta mirada que parece sacada de, no sé, una pintura, no sé si del greco, pero fijaos, esta pose, mirando hacia arriba, hacia el cielo, y con esa, con esa fuerza, así un poco teatral, de este tal Dian Jornet, Poche Bernard, Co, era un artista, bien, fijaos, ¿no? muy contemporáneo, muy contemporáneo, bueno, fijaos, brazos así, cruzados, bueno, interesante, esta fotografía, fijaos, ¿no? qué mirada, sí, parece como súper, súper actual, esta mirada, esta pose, este retrato, príncipe Adam Yersin, uf, brutal, me encanta, ¿no? me encanta, oscuridad que hay alrededor, esa luz, así como, como puntual, desde arriba, ¿no? desde arriba, como, como se notan ahí, las agrugas, de este hombre, ¿no? las fracciones, me encanta la fuerza que tiene este retrato, brutal. George Sanz, la escritora, George Sanz, aquí la vemos también, ¿no? Yo creo que hubo pocas celebridades que no fueran fotografiadas por Felice Nadar, ¿verdad? de la época, yo creo que pocas estuvieron sin ser fotografiadas, Sara Bernal, una célebre actriz, muy bella, y estas fotografías, la fotografió varias veces, prende sesiones, bueno, aquí un poquito, bueno, unas luces más apagadas, con más sombras, Eduard Manet, bueno, el célebre pintor, Eduard Manet, no tuvo mucho contacto con los pintores de la época, con el impresionismo, que es fotografiado varias veces, a muchos de ellos, y a mí me gusta, esta es, bueno, increíble, ¿no? qué luz, ese arriba, ¿no? guilloso, ¿no? como está iluminado, una parte de su rostro, el otro queda en sombra, pero entra ahí un triangulito de, de luz, no está completamente oscuro, brutal, ¿no? yo creo que, este retrato de 1865, se adelanta 60, 70 años, a los retratos de estas grandes actrices de, de Hollywood, que siguieron un poco también, bueno, esta línea, a la hora de, de ser fotografiadas, ¿no? de la pose, también, Julio Verne, Julio Verne, se inspiró, en, en la vida de Feliz Nadal, para, para su, célebre novela, del viaje en globo, pues, se inspiró, Feliz Nadal era un apasionado de, de la fotografía, aérea, y para ello utilizó los globos aerostáticos, y Julio Verne se inspiró, pues, en Feliz Nadal, para, para escribir, ese, ese libro, esa, esa novela, cantís, compositor, Mil Zola, este retrato, fijaos, lo he, un poco recopilado, que no es un retrato de los que más me guste, de Feliz Nadal, precisamente, porque es, diferente al resto, al resto de los retratos, ¿no? Aquí si vemos un escenario, aquí si vemos un atrezo, ¿no? Un estudio, ¿no? una cortina, ahí, en el, en el fondo, ¿no? No es, no es real, ¿no? Lo que, lo que estamos viendo, Pero no suele ser un retrato muy, muy habitual, de Feliz Nadal, pero bueno, como es un poco diferente, lo he querido recoger, lo he querido recoger, es un retrato que me, me gusta menos, me interesan más, los otros retratos más, clásicos, de Feliz Nadal, Camille Corot, el pintor, Peter Kovrokin, el, bueno, el célebre artista, laos, ¿no? Imagen, curiosa también, ¿no? Un retrato así como muy, tal, muy, muy directo, de, de Kropotkin, esas barbas inmensas, esa mirada, ¿no? Brillante, esa mirada, ostras, de mucha inteligencia, yo creo aquí, Kropotkin, con Víctor Hugo, bueno, pues fijaos, ¿no? También, el, bueno, ha sido un dramaturgo, Víctor Hugo, escritor, pues, también le fotografía varias veces, ¿no? Seguramente, pues esto es lo que haría con, con, con las celebridades, que fotografiaba, pues, las fotografió en diferentes poses, jugando un poquito con la mirada, y aquí sí que tenemos los negativos, un poco de lo que pudo ser esa sesión, en otros casos no, pero seguramente haría algo así con todos, o en todos los casos, pues fotografiarles con, bueno, pues diferentes poses, diferentes miradas, hasta conseguir, bueno, pues aquella que más, que más le gustaba. Incluso le fotografió en su lecho de muerte, curioso también la relación que tenía con Víctor Hugo, que le fotografió también y ha muerto, ya ha muerto. Fijaos, con qué luz, ¿no? Qué luz tan, tan dramática, tan brutalmente dramática. Esa, esa luz, no sé si sería una luz artificial, por ahí, tal vez. Y fijaos, ¿no? Qué, qué fotografía tan, tan curiosa. Realmente esta fotografía post-mortem de Víctor Hugo, realizada por Félix Nadal, Gustave Fiel, bueno, pues el arquitecto, La famosa Torre Eiffel. Su mujer. Es, también un poco, un poco diferente, ¿no? Este, este, este retrato, ¿no? Que, bueno, no, ella no es que salga muy favorecida, en esta, en esta fotografía, todo, todo hay que decirlo, ¿no? Pero, pero, no sé, es, es raro, ¿no? Es la única fotografía que ha encontrado, bueno, realizada su mujer, esta, esta imagen, y es, pues, es una luz así como muy lateral, con mucho, con mucho contraste, más, a lo mejor la luz más favorecedora, para, para ella. Claude Monet, también, pintor Claude Monet, Madeleine Lemaire, Madeleine Lemaire, Luis Paster, Luis Paster, igual, maravilloso, en mi entola, este sí que, en este caso sí que es un poco más clásico, este, este retrato, el otro, era un ejemplo de lo que habitualmente no hacía, o por lo menos, menos se conoce de, de Félix Nadar, Claude D. sí, compositor, aquí vemos. Bueno, bien, pues hemos visto una amplia selección de fotografías, maravilloso, la luz, el gesto, la mirada de los retratados, la sencillez, me encanta, ¿no? Yo creo que, en cada fotografía, podríamos detenernos mucho tiempo, para extraer aprendizajes. Más trabajos curiosos de, de Félix Nadar, por ejemplo, fijaos, esta, bueno, esta serie de fotografías, que realizó, bueno, pues este, Mimo, este Pierre Roth, Charles de Viro, realizadas, durante, bueno, el otoño de 1854, o el invierno de 1854, 1855, una serie de caras expresivas, hijo del famoso Baptiste de Verón, y, bueno, pues, parece que, esta serie, bueno, pues fue bastante exitosa, para Félix Nadar, ya que fue mostrada, en la exposición universal, de 1855, y se le otorgó, una medalla de oro, a este trabajo, aquí vemos, ¿no? a este Pierre Roth, cómo va, fotografiar, a Nadar, que a la vez, le está fotografiando a él, curioso, juego, un curioso juego, de miradas, de cámaras, entre Pierre Roth, y Félix Nadar, que parece, que le está diciendo, que miren, a la cámara, a Félix Nadar, y luego tenemos, bueno, pues, estas poses expresivas, de Pierre Roth, también, utilizando, como vemos, un fondo, bueno, pues, un fondo liso, y vemos, como juega, con los gestos, con, las expresiones, ¿no? Genial, Pierre Roth, en esta serie, de fotografías, también, curiosa, esta serie, de imágenes, de retratos, por ejemplo, fue, el primero, Félix Nadar, que realizó, lo que podríamos llamar, una fotoentrevista, fotoentrevista, con motivo del centenario, 100 años, de este científico, de Michel Sebrot, que, que desarrolló, por cierto, unas interesantes teorías, sobre, sobre el color, bueno, pues, con motivo de su, 100, aniversario, de su centenario, pues, le realizó, Félix Nadar, una entrevista, o una fotoentrevista, donde, bueno, el que vemos, ahí está, este Michel Sebrot, el que vemos a la derecha, es Félix Nadar, y el que estaba apretando, un poco el obturador, era su hijo, Paul Nadar, y luego se presentó, como un ensayo fotográfico, oye, pues, esto es lo que se ha hecho, luego, muchos años después, en la fotografía, o en el fotoperiodismo, en las entrevistas, ¿no? en las revistas ilustradas, en los periódicos, ¿no? Esas imágenes, bueno, pues, donde se capta al entrevistado, mientras que está siendo entrevistado. Esto fue, bueno, pues, la publicación, lo que apareció, en esta fotoentrevista, de Nadar. Más cosas curiosas de Nadar, ya lo hemos dicho, la fotografía aérea, realizó las primeras fotografías aéreas, de la historia, en el año 1858, tres años antes, ya había empezado a desarrollar, la idea, esta es la primera fotografía, aérea de la que tenemos constancia, en 1858, aparece París, y lo llevó a cabo en un globo llamado el Gigante, y hay que decir que sus experimentos casi le cuestan la vida, y a él, ¿por qué? Creo que, bueno, pues, uno de esos experimentos, pues, casi se estrellaron con el globo, y casi, casi mueren, ¿vale? Casi, casi mueren, durante la guerra franco-prusiana, en 1870, fue nombrado comandante de una compañía aerostática, y participó, un poco, en la labor de vigilancia de las topas prusianas, para que no tomaran París, ¿no? Qué personaje tan curioso, feliz Nadar, que veremos en este autorretrato, dentro de su estudio, simulando estar dentro de, bueno, pues, de un globo aerostático. También, la fotografía de las catacumbas de París, fue pionero también en eso, en utilizar la luz artificial, y fue a fotografiar esas catacumbas, donde se acumulaban esos miles y miles y miles de cuerpos, de cadáveres, de huesos, y, bueno, pues, entre 1861 y 1865, estuvo fotografiando las catacumbas de París, utilizando, pues, luz artificial, con una batería construida a propósito, e incluso, como las exposiciones eran muy largas, de hasta 20 minutos, los que aparecen en la imagen son maniquíes, para que no aparecieran movidos, él quería representar un poco, pues, el trabajo que se realizaba en las catacumbas, bueno, pues, utilizó maniquíes, para que fueran fotografiados. también fotografía de desnudo, también realizó fotografía de desnudo, y también, fijaos, le interesó el mundo de la ciencia, colaboró con la ciencia, y fotografió a esa persona hermafrodita, en esta serie de fotografías, bueno, pues, una persona que era intersexual, tenía constitución y estatura masculina, y, a la vez, tenía, bueno, pues, órganos sexuales femeninos, y parece que este fue un encargo que realizó, bueno, pues, un médico francés, a, bueno, a Félix Nadar. También Félix Nadar, la fotografía en movimiento, se fotografió con una silla que giraba, y luego, bueno, pues, creó esta serie de fotografías, que si la viéramos de seguido, pues, bueno, sería, representarían el movimiento de nadar, en esa silla que giraba, y en la cual, bueno, pues, se fotografió, por lo tanto, pues, también un antecedente del cine, de la fotografía en movimiento, nadar. Bueno, legado fotográfico, pues, ¿quiénes se inspiraron en nadar? Yo creo que se inspiran, y se han inspirado, decenas de fotógrafos, que luego hemos conocido, por supuesto, y seguramente, pues, de rebote, también, nosotros nos hemos inspirado en nadar, porque a lo mejor, hemos visto el trabajo de Irving Penn, de Richard Avedon, sí, Irving Penn, Andy Warhol, eran dos grandes admiradores, de Félix Nadar. Aquí vemos Irving Penn, oye, pues, esa luz, ¿no? intensa, esa luz, con fuerza, esa luz, con contraste, esos fondos lisos, esos fondos limpios, que utilizaba Félix Nadar, ¿no? Pues, lo vemos, en las fotografías de Irving Penn. Y vemos también, ¿no? Tal vez las fotografías de Nadar no estaban tan contrastadas, a nivel, ¿no? De esos negros tan potentes, pero también tenían volumen, sus fotografías, su luz lateral, puntos sencillos, simples, buscando la pureza en el retrato, la pureza, el retrato, el rostro, la mirada, el gesto, ¿no? Sin buscar elementos artificiales en la fotografía. Richard Avedon también, sin duda, también podría estar esa influencia en muchas de las fotografías de Richard Avedon. Bueno, maravilloso, Félix Nadar, maravilloso Félix Nadar, que, bueno, pues, ya en los últimos años de su vida realizaba pocas fotografías, ¿vale? Realizaba pocas fotografías y su hijo, Paul Nadar, sí que de alguna manera le sucedió, aunque no con tanto talento, ¿no? No con tanto talento. Y ya por último nos vamos a ir a Julia Margaret Cameron. Bien, otra genial fotógrafa que nos sirve para completar este repaso a, bueno, sería el retrato fotográfico durante el siglo XIX de la mano de estos increíbles David Octavius Hill, Robert Adamson, Félix Nadar y terminamos con Julia Margaret Cameron. También otra forma de abordar el retrato diferente que complementa a lo que hemos visto anteriormente. Julia Margaret Cameron, que fijaos, algunos datos de esta mujer nació en Calcuta en la India en 1815, murió en 1879 en Ceilán, en la antigua Ceilán, en lo que es hoy es Sri Lanka, una mujer nacida de un matrimonio de una mujer, bueno, su madre era una aristócrata francesa, su padre era un funcionario de la compañía de las Indias, era una familia con recursos económicos, ella estudió en París, estudió en Francia, estudió en Sudáfrica, recibió una muy buena educación, pero en principio una educación, bueno, pues para lo que sería pues una mujer, bueno, pues de la época, ejercer de madre, ejercer de anfitriona de reuniones, pero no para desarrollar una labor profesional o artística como ella desarrolló, fijaos que, de hecho, hasta 1863, con 48 años ya, no se dedicó a la fotografía, fue cuando su hija y su yerno le regalaron una cámara para que se entretuviera, ella tenía seis hijos, Julia Margaret Cameron, su marido viajaba mucho, su marido era bastante más mayor, 20 años mayor, era judista, tenía tierras por ahí en Ceilán, en Sri Lanka y bueno, pasaba mucho tiempo sola, mucho tiempo sola y para que se entretuviera, sus hijos ya eran mayores, bueno, su marido viajaba, pues le regalaron esa cámara fotográfica a la que ella se dedicó con auténtica devoción, el matrimonio, la familia, vivían en la isla de Huay, vivían en la localidad de Fleshwater, en la isla de Huay y tenían un círculo de amistades bastante interesante, poetas, escritores de todo tipo, artistas, científicos, era un círculo pues, de amigos, muy interesante y bueno, pues ahí estaba, Julia Margaret Cameron comenzó a trabajar con la fotografía, empezó a interesarse por la fotografía con esos 48 años y consiguiendo estos maravillosos resultados que consiguió en un, bueno, relativamente en breve periodo de tiempo. Realizó, por supuesto, un retrato, como vamos a ver, y realizó también, bueno, pues fotografías, llamémosle, escenificadas, inspiradas en la iconografía cristiana, en las fantasías, en el renacimiento, en el medievo, en la mitología, fueron los diferentes temas de inspiración, un trabajo que es rompedor, desde luego rompedor, el de Julia Margaret Cameron, lleno de, lleno de, de libertad, en principio no le hacía falta el dinero, por lo que podía hacer un poco lo que quisiera, aunque es verdad que fue una mujer que le dio un aspecto comercial a su trabajo, vendió obras, vendió obras fotográficas, tenía una marchante, un marchante en Londres que vendía sus obras fotográficas, sus obras fotográficas fueron compradas por, bueno, por el Victoria Ann Albert Museum de Londres, también, bueno, el que ahora se llama Victoria Ann Albert Museum de Londres, le compraron varias obras fotográficas, ella también, recogió sus obras bajo derechos de autor, bajo copyright para protegerlas, por lo tanto, bueno, no le hacía falta el dinero, pero sí que estaba preocupada por darle también, bueno, pues una salida económica y proteger sus obras, bueno, consideradas como, bueno, pues obras artísticas, por lo tanto, también, esto interesante, esa perspectiva, pues, de alguna manera comercial que le dio a su trabajo, ¿cuáles eran sus modelos? Pues familiares, amigos, criadas, eran los modelos que aparecían en sus fotografías, ella no trabajó por encargo, no trabajó por encargo, ella, bueno, pues realizó las fotografías que quiso, a las personas que quiso, también, como, como, Félix Nadar, tiene un libro que se llama este Annals of My Glass House, publicado en 1864, donde, bueno, pues habla también de su pasión por la fotografía. Bien, ¿qué técnica utilizó Julia Margaret Cameron, el colodión húmedo, la misma técnica de Félix Nadar, técnica, pues, que unía, bueno, pues, nitidez con, bueno, la ventaja de ser un negativo. Esto podría ser, bueno, pues una cámara utilizada por Julia Margaret Cameron, de hecho, es una cámara de lo que es, ahora es su casa, museo, el museo de Julia Margaret Cameron, ahí en la isla de Ovalle, por lo tanto, bueno, pues una cámara que seguramente utilizó o algo similar en sus fotografías. ¿Qué influencias tuvo? Pues, bueno, pues sus amigos, no porque eran sus amigos, la pintura pre-rafaelista, George Frederick Watt, Dante Gravel Rossetti, también la pintura cristiana, religiosa de Rafael, parece que influyó en sus fotografías. Aquí vemos alguna obra de George Frederick Watt. que fue amigo de Julia Margaret Cameron y parece también inspirador de sus composiciones. Aquí vemos también Dante Gravel Rossetti, el santuarial y la sagrada familia de Rafael. También parece que las vínculas cristianas, religiosas de Rafael, también influyeron en Julia Margaret Cameron. Bueno, esto es la casa, esta es la casa donde vivió Julia Margaret Cameron, mismo la Lodge. Allí vivió entre 1860 y 1875 en la isla de White, lo que es hoy, bueno, pues un museo. Transformó y adoptó una carbonera de la casa en un improvisado laboratorio y un cuarto de niños en su estudio. Era, bueno, pues un estudio acristalado, también igualmente acristalado para que entrara la luz y con cortinas, todos, para dirigir esa luz. Y en esta casa, pues, celebraba reuniones con todos sus amigos, Thomas Carly, Alfred Pennison, Charles Darwin, George Erichel, que luego muchos de ellos aparecen en las fotografías. ¿De quién aprendió fotografía Julia Margaret Cameron? Parece, parece que alguno de sus maestros fue el escritor y fotógrafo Lennis Carroll y Oscar Gustav Recklander, uno de los, bueno, pues, grandes autores de la fotografía victoriana. En esa época estamos en la época de, bueno, la reina Victoria en Inglaterra y, bueno, hay veces que se denomina ese periodo fotográfico como la fotografía victoriana. Allí algunos hablan que también podría ser un poco los inicios del pictorialismo fotográfico. Bueno, es una época donde la reina Victoria apoyó la fotografía. De hecho, varias mujeres se dedicaron a la fotografía de manera, bueno, pues, intensa. Una de ellas fue Julia Margaret Cameron. Esta fue la primera fotografía exitosa de Julia Margaret Cameron. Estuvo durante muchos meses intentando lograr fotografías. Bueno, al final era una técnica complicada el copio húmedo. Tenías que preparar el cristal, la placa fotográfica previamente, lo tenías que revelar inmediatamente la imagen. Bueno, era un proceso que requería cierta complejidad técnica y ella estuvo probando durante mucho tiempo hasta conseguir resultados profesionales. Y esta fue la primera fotografía que consideró su primer éxito fotográfico de 1864. Mi primer éxito fotográfico. Esta tal Annie que fue fotografiada. Cosas curiosas de Julia Margaret Hammer. Hay que decir que los críticos de la época, sus compañeros fotógrafos, también denostaron su obra por falta de técnica. En muchas fotografías encontramos huellas en los negativos, manchas, remolinos, falta de enfoque y eso fue muy criticado por los técnicos fotógrafos de la época. pero realmente es un poco parte de la magia de su de su trabajo, ese desenfoque, esa cierta falta de técnica pero que le da más magia, más magia a sus imágenes. Bueno, esto fue criticado, ya os digo, pero realmente para mí es lo que le da un poco la magia, la textura a sus fotografías, la evocación, el misterio, la espiritualidad a sus imágenes. Muchas de las que aparecen, pues como hemos dicho, son amigas suyas, Mary Hiller, las niñas Elizabeth K. Cown, hijas de un guarda de Reis Lago de White, de alguna manera, todas las personas que veían interesantes para ser fotografiadas, ella las intentaba inmortalizar durante esos años de fotógrafa, su relación fue súper intensa con la fotografía y era dicho por alguna de las que posaron para ella un poco pesada a la hora de realizar las imágenes y conseguir lo que quería. Esta era la hija de un pintor, esta tal Anne. Fijaos, bueno, hay de alguna manera pues dos tipos de fotografía que realiza Julia Margaret Cameron en los retratos puros de personajes famosos, de su círculo de amistades y luego también pues estas fotografías escenificadas de inspiración cristiana, algunas de inspiración mitológica también, como la que estamos viendo, pues esta Madonna con niños, esta representación de lo que podría ser una especie de Virgen María con una serie de niños en sus brazos. Este retrato, ¿no? Esto sería un poco el otro tipo de fotografía, los retratos, ¿no? Y es lo que decimos, ¿no? La falta de enfoque de muchas de las imágenes o la profundidad de campo tan limitada, ¿no? El enfoque, ¿no? Fijaros como los ojos, un poco la nariz es lo que está más nítido, el otro está desenfocado, pues esto es lo que tenía Julian Margaret Cameron, lo que le diferenciaba de otros fotógrafos, ¿no? Esta magia, esta evocación, ¿no? Esta poesía que tienen sus fotografías con esta falta de enfoque, ¿no? Muchas veces cuando falta el enfoque o cuando la imagen no es tan nítida, pues ahí parece que el cerebro humano tiene que poner más de su parte, ¿no? Pues eso provoca también, provocan también estas imágenes, no tan nítidas, ¿no? Parece que tenemos que meternos más en la fotografía para desentrañar lo que la fotógrafa nos quiere contar. Ese es el juego, ¿no? Del desenfoque y es lo que utilizaba Julia Margaret Cameron. Este es el pintor, George Frederick Watts, pues uno de sus amigos, ¿no? Y también inspiradores a la hora de sus fotografías. vemos también este historiador, ¿no? Igualmente, digamos, la falta de foco, también se dice que, bueno, que Julia Margaret Cameron utilizaba objetivos, que esos objetivos pues no eran los más adecuados para cubrir pues toda la placa, toda la imagen y eso provocaba también ciertos fallos en sus imágenes. no se sabe muy bien si provocados o no provocados. Oye, tal vez pues eran limitaciones técnicas que en un momento determinado Julia Margaret Cameron lo vio como algo de interés, algo que aportaba a sus fotografías. No sabemos hasta qué punto era una limitación técnica o era fruto de su creatividad o un uso creativo de una limitación técnica, ¿no? Pues, bueno, no sabemos hasta qué punto, ¿no? Cómo surgió, digamos, ese estilo tan interesante de Julia Margaret Cameron, pero hay que decir que esto es verdaderamente la magia de sus retratos y en Feliz Nadar es la iluminación, la pose, la sencillez en Julia Margaret Cameron es, oye, pues esta evocación, esta falta de nitidez, esta magia, esta poesía. También Julia Margaret Cameron es de las primeras fotógrafas, fotógrafos donde utiliza mucho el primer plano, ¿no? El primer plano, planos cerrados. Normalmente se solía fotografiar, oye, pues haciendo más el plano, pero Julia Margaret Cameron al revés, ¿no? Lo cerraba bastante y realizó muchos primeros planos, ¿no? Muchos primeros planos y eso fue también bastante innovador. Por ejemplo, ¿no? Fijaos, ¿no? Este poeta, Philip Worsley, como lo fotografía solo, pues, su cabeza en esta, en esta imagen. O está, esta es la magia, esto es lo que tiene Julia Margaret Cameron, fijaos, ¿no? Fijaos, la evocación, el ensueño, no es tan nítida la fotografía, no es tan nítida, pero, pero fijaos lo que transmite esta imagen de manera así como un poquito romántica, ¿no? Pero a la vez moderna también, ¿no? A la vez moderna por la pose, por la forma de vestir, el peinado. Interesante está este retrato de Julia Margaret Cameron, un hijo de Charles Darwin, por aquí le vemos fotografiado también con ese fondo tan, tan oscuro. O, la pobre Alicia de Lewis Carroll, esta Alice Liddle, que fue fotografiada también en numerosas ocasiones por Julia Margaret Cameron, también representando, pues, figuras de la mitología, de la historia, de la literatura, como en este caso de Pomona. A pesar de que fue duramente criticada por sus compañeros fotógrafos, ¿no? Por su falta de técnica fotográfica, bueno, recibió varios premios en diferentes exposiciones, en Berlín, recibió diferentes medallas, medallas de oro, por lo tanto, sí tuvo cierto reconocimiento en su época, ¿no? Julian Margaret Cameron, aunque el reconocimiento mayor le llegaría, pues, después de su muerte. Vemos aquí este angelito con estas, con estas alas. O, esta otra imagen. que, fijaos, igual, ¿no? Pues, también muchas veces utilizaba, pues, a estos amigos, a estas criadas, a estos hijos de amigos o hijos de trabajadores de Julia Margaret Cameron para representar, bueno, pues, escenas, ¿no? Representar escenas, representar personajes, como es en este caso, ¿no? Con esta iluminación, fijaos, que llega, Tan interesante, ¿no? Por ahí, por detrás, ¿no? Llega esta luz y cómo, a pesar de ello, bueno, esta parte también, pues, se distingue, seguramente utilizó, pues, algún tipo de relleno para la parte, bueno, pues, que está, esta parte de su cara. Julia Jackson, fotografía muchas veces, ¿no? Era su sobrina, Julia Jackson, que fue la madre de la escritora Virginia Woolf. Bueno, pues, Julia Jackson, una mujer muy, muy bella, ¿no? Pues, fotografiada muchas veces por Julia Margaret Camelon, fijaos, ¿no? Pues, un plano muy cerrado, ¿no? Este primer plano de esta, de esta joven, de Julia Jackson, o este maravilloso, ¿no? Esta maravillosa fotografía de perfil increíble, qué belleza, esta imagen de Julia Jackson, o esta otra imagen, ¿no? Fijaos, ¿no? Que desenfoque, ¿no? Aquí ya casi, casi a lo mejor, no sé si diríamos excesivo, pero fijaos, ese movimiento ahí, como si fuera casi fantasmal, ¿no? La presencia de Julia Jackson en esta fotografía. Y aquí, bueno, pues otro retrato de esta joven, de su sobrina, de Julia Jackson. Igual, otra imagen, de perfil. Puesto para imagen, Vir. Algunas frases de Julia Margaret Cameron interesantes. Aunque hayas hecho una obra de arte realmente espantosa, puede tratarse de un eslabón necesario hacia tu próximo trabajo. sí, ella experimentaba, probaba, debía ser también increíble, ¿no? La forma de trabajar y de experimentar de Julia Margaret Cameron, una enamorada de la fotografía, y seguramente, pues, algunos de esos fallos fotográficos a nivel técnico, pues, fueron fruto de la experimentación, de, oye, pues, de probar, de intentar descubrir nuevas posibilidades en relación a la fotografía. La creatividad nunca ha sido sensata, ¿por qué habría de serlo? ¿Por qué debería ser sensato? A lo largo del tiempo, lo que un artista necesita es entusiasmo, no disciplina. Bueno, pues, entusiasmo, yo creo que le sobraba a Julia Margaret Cameron. El arte es una acción del alma y no del intelecto. Bien, interesante, el perfeccionismo no es una búsqueda de lo mejor, sino la persecución de lo peor de nosotros mismos. La parte que nos dice que nada de lo que hagamos nunca será lo suficientemente bueno, que deberíamos intentarlo otra vez. Ella experimentaba y experimentaba, probaba y probaba. Como ya he dicho, hay alguna de sus modelos que recordaba con bastante pesar esas sesiones fotográficas que realizaba Julia Margaret Cameron donde intentaba probar y probar y probar nuevas posibilidades en relación a la fotografía. El crecimiento es un movimiento errático hacia adelante, dos pasos hacia adelante, uno hacia atrás recuerda eso y se venebra contigo mismo. Bueno, pues, algunas frases de Julia Margaret Karl Zoe, made of Athens. Fijaros, ¿no? Bien, no se ve nítida, no concretamente nítida la fotografía, pero eso le añade misterio, le añade magia, le añade evocación. ella representaba a la mujer con una mezcla de fuerza y a la vez cierta como la inquidez, mirada un poco romántica de la mujer. Suele utilizar personajes célebres, como hemos dicho, del mundo de la mitología, mujeres fuertes, mujeres con personalidad que destacaron que destacaron de alguna manera. Por lo tanto, hay esa magia de cierta fragilidad pero a la vez fuerza en las mujeres, en la forma de fotografiarlas. Julia Margaret Cameron, ella era un volcán también, era una mujer con muchísima fuerza de Julia Margaret Cameron. Aquí también, bueno, pues, fijaos, ¿no? cómo representa este personaje también vegetario y cómo la representa seguramente inspirada en alguna de las pinturas o de Ginebra Cantófoli, fijaos, ¿no? con el mismo así como pañuelo en la cabeza. Y aquí igual, como otra versión de la representación de este personaje representado por esta May Prince, o sea, una de las amigas criadas de Julia Margaret Cameron. y aquí igual, fijaos, cómo probaba los diferentes modelos para intentar conseguir a lo mejor la imagen que más convenciera a Julia Margaret Cameron. Shaffer, igualmente, pues otro personaje, quiero recordar, de una obra de Shakespeare, puede ser, y por aquí igual, retato de perfil. Mary Ryan, pues una de sus modelos más utilizadas, hoy, también, fabulosa, ¿no? Esta fotografía, ¿no? súper romántica, ¿no? Bueno, con esa mujer, con esa mirada, con esa mano, así, ¿no? Sobre el pecho, con ese también, pues, ese enfoque también en partes de la imagen, también súper evocadora. Esta fotografía, bueno, tenemos una fotografía de inspiración cristiana, aquí hay nuestras niñas, también, igualmente, pues otro de esos cuadros mitológicos que tanto le gustaba crear a Julia Margaret Cameron. Bueno, esto igualmente, ¿no? Fue bastante innovador, es verdad que había otros fotógrafos que le gustaban, pues esas grandes composiciones, Oscar Gustav Recklander, Henry Beach Robinson, pero, pero fue Julia Margaret Cameron quien realizó estas fotografías, casi un poco, fue la innovadora, la pionera en este tipo de composiciones, de estos tableau vivants, de estas fotografías teatralizadas, escenificadas. Aquí, igualmente, pues la inspiración en leyendas artúricas, mitológicas, como vemos aquí, se hablaban y la reina Ginebra. Bueno, pues otro, de esos retratos maravillosos de Julia Margaret Cameron, aquí igual, el personaje de Ofelia, también lo fotografió, así como con diferentes modelos, diferentes situaciones. también lo que hemos dicho, esa inspiración de actores contemporáneos a ella, incluso amigos, como Dante Gabriel Rossetti, por ejemplo, aquí vemos, bueno, pues una pintura de Dante Gabriel Rossetti y vemos también una fotografía de Julia Margaret Cameron a la izquierda, también, puede ser que se inspirara en la pintura o no sé, o al revés, no lo sabemos, pero puede ser que se inspirara en esta pintura para realizar esta fotografía. Llama, te sigo, te sigo, déjame morir, es el título de esta imagen. Yago, uy, este es uno, este es curioso, este retrato porque parece ser que es uno de los únicos retratos a los que, a que pagó al modelo, en este caso es este Yago, este, representado por Angelo Colarozzi, que de italiano y pertenecía a una familia de modelos profesionales. Su hijo incluso posó para la famosa estatua de anteros en Picadilly, Circus en Londres, tal vez sea el único modelo al que pagó Julia Margaret Cameron. Hay otros artículos que he leído que por ahí hablan de que no es Angelo Colarozzi sino para el examble de Marco, no lo sabemos. Pero tenemos esa imagen, no sé, primero, pero no, esto es, esto es muy innovador, ¿no? Muy rompedor de Julia Margaret Cameron, este retrato súper, bueno, buscando un poco el sello psicológico, ¿no? Buscando penetrar en la personalidad del fotografiado, ¿no? Esto, esta es una de las grandes innovaciones de Julia Margaret Cameron. Tiro, su imagen, igualmente, el movimiento, el desenfoque, la falta de nitidez. Henry Taylor, el escritor, Henry Taylor, y en este caso es un retrato como muy potente a nivel de luz, muy dramático, muy dramático. Aquí es una luz así un poco Rembrandt también que diríamos, hay más nitidez que en otras fotografías de Julia Margaret Cameron y también muchísima fuerza, Por las fracciones, la mirada, esa barba, la luz, el volumen, ¿no? que tiene, los claros, las sombras... también un retrato genial. Robert Browning también me gusta mucho. Este retrato no tiene, está como colocado en el centro ahí de la imagen, no sé si el negativo era así, pero me gusta también ese cierto descoloque del retratado. Es un poco también procturista a la hora de colocarlo, de posicionarlo, de posicionar esa cabeza. William Michael Rosetti, que era familia de Dante Albrecht y Rosetti, seguramente era el hermano. También fotografiado. Albert Tennyson, el escritor, uno de los grandes amigos de Julia Margaret Cameron, vivía en Algado, en la isla de Guay, que le fotografió también muchas veces. Aquí vemos algunas de esas fotografías de Julia Margaret Cameron. Charles Darwin, biólogo naturalista, Charles Darwin, que también era amigo, formaba parte de ese círculo de amistades de Julia Margaret Cameron. Pues este tal Henry Gatsworth, Longfellow, también, pues potente este relato, estas facciones, este gesto. Yo sé, Joaquin, biolimista, Herbert Wilson, Thomas Carly, que este también es uno de los más me gusta, este retrato, esa posición, ese perfil, ese movimiento, esa falta de ni querer, fuerza, que fuerza tiene, que fuerza tiene este retrato, este primer plano, tan poderoso con ese movimiento, este me parece genial, este, este retrato que podría estar perfectamente hoy en día, pues en una portada del New York Times Magazine, y no desentonaría para nada este, este retrato de Julia Margaret Cameron. Aquí vemos otra fotografía de Thomas Carlyle. John Herschel, otro de los amigos John Herschel, importante para la fotografía, fue el que, el que llamó fotografía, la fotografía, el que ideó ese nombre para la fotografía, también el positivo y el negativo, fue partido de John Herschel, también él desarrolló la cianotipia, también la técnica de la cianotipia, también la desarrolló John Herschel, y parece que también fue uno de sus maestros a la hora de fotografiar. Igual, uno de los retratos más famosos de Julia Margaret Cameron, tenemos el primer plano, tenemos la fuerza en la mirada, tenemos igualmente esa falta un poquito de nitidez, tiene un poco los ingredientes característicos de las fotografías de Julia Margaret Cameron. Igualmente, otro retrato de John Herschel, otro de los amigos de ese círculo de amistades, otra vez el personaje de Ofelia, en este caso representado con esta Mary Pinoch. ¡Qué bonito! Charles Hay Cameron, el marido de Julia Margaret Cameron, el marido de Julia Margaret Cameron, Charles Hay Cameron. Creo, he leído que no le gustaba mucho ser fotografiado, pero, bueno, aparece en algunas fotografías, incluso aparece representando personajes legendarios como el rey leal con sus tres hijas. Aquí aparece el marido de Julia Margaret Cameron representando esta escena con él, adaptando la personalidad del rey leal. Bueno, pues también ilustró con sus fotografías un libro de Alfred Tennyson inspirado en las leyendas artúricas y esta es una de las fotografías de ese trabajo, esta imagen del rey artúrico. Bueno, parece que en 1875 Julia Margaret Cameron se fue de la isla de Uai, marchó hacia Sri Lanka donde tenían esas plantaciones la antigua la antigua Ceylan. Allí pasó sus últimos años hasta 1879 y su actividad fotográfica ya en Ceylan disminuyó. Sí que hay algunas fotografías que realizó a personas autóctonas de la isla pero son trabajos que a lo mejor tienen menos valor. Bueno, es curioso cómo abandonó la fotografía. No sabemos muy bien el motivo, no sabemos si ese abandono se le dio a algún hecho o simplemente salirse allí a Ceylan, a Sri Lanka pues ya tuvo una serie de preocupaciones y se desligó un poquito de la fotografía pero fueron 12 años muy intensos desde 1863 hasta 1875 aproximadamente 12 años de enamoramiento con la fotografía con esas cientos de imágenes que realizó y que bueno, que hemos visto algunos ejemplos en esas fotografías en esos retratos con esa magia que tienen que es un poco lo que más me interesa las fotografías un poquito escenificadas inspiradas en la Biblia o en la mitología para mí un poquito son menos interesantes sobre todo me interesan los retratos los retratos evocadores con esa fuerza con esos primeros planos con esa magia con esa poesía eso es lo que más me gusta de la obra de Julia Margaret Cameron fijaos ha dejado un legado ha dejado una huella Julia Margaret Cameron por supuesto que sí por supuesto que sí en muchos fotógrafos ese uso del foco suave las atmósferas los primeros planos ¿no? pues esas atmósferas que ella era capaz de crear con ese desenfoque con esa iluminación ¿no? pues es lo que han realizado muchos fotógrafos posteriormente llámense Paolo Roversi llámense Nadat Kander ¿no? pues esas imperfecciones que tanto que tanto la criticaban en su momento a Julia Margaret Cameron pues es verdad que muchas veces se buscan en contraposición esa nitidez esa perfección que se alcanza hoy en día con estas cámaras fotográficas con esta iluminación que tenemos a nuestro alcance pues estas imperfecciones llamémoslas pues son las que usan otros fotógrafos y uno de los más reconocidos no lo sé si influido por Julia Margaret Cameron Paolo Roversi que ha trabajado en el mundo de la moda en el mundo del retrato y que utiliza también pues este foco suave estas atmósferas estas imágenes evocadoras ¿no? que incluso Kate Middleton ¿no? la princesa de Gales gran conocedora de la obra de Julia Margaret Cameron porque creo que hizo un doctorado sobre ella en la universidad cuando Paolo Roversi le realizó una serie de retratos seguramente en la mente de Kate Middleton estaba Julia Margaret Cameron ¿no? y en estas fotografías bueno sí que son del sello de Paolo Roversi pero sí que se ve esa 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 influencia de lo que podría ser Julia Margaret Cameron o Nadab Kampner otro gran retratista editorial con un bueno con un estilo un poquito más heterogéneo pero que también se ha servido en alguna de las imágenes o en sus retratos también con ese ese enfoque en alguna de sus imágenes ¿no? interesantes como esta que estamos viendo bueno pues esto es lo que os quería contar os quería hablar de ese retrato en el siglo XIX representado por estos fotógrafos por esa pareja de David Octavius Hill y Robert Adamson ese gran fotógrafo francés Félix Nadal y esta gran fotógrafa británica Julia Margaret Cameron que reflejan bueno pues dos tres estilos distintos diferentes que nos sirven para conocer ese retrato fotográfico que espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido pues nuevos aspectos sobre la historia de la fotografía en esta clase gracias de la fotografía